Demos gracias por la sanidad. Salmo 107.17.22.43 Por supuesto, los pecadores redimidos no son los únicos que deben dar gracias a Dios. Ciertamente, todo el que haya experimentado la sanidad divina tiene un motivo de expresar su gratitud al sanador. Como aquellos que sienten las consecuencias del pecado, los afligidos por alguna dolencia, sufren muchas veces a causa de su necedad personal. Salmo 107.17. El pecado puede traer enfermedades o ser producidas por el pecado mismo o por la culpa y la vergüenza que lo acompañan. Pero aún en las enfermedades que tienen otras causas, es corriente que aparezcan efectos similares a los descritos en el versículo 18. Pérdida del apetito y la posibilidad de morir entre los que han sido atacados por ellas. La respuesta para el enfermo se halla en clamar al Señor y experimentar su liberación física. La palabra de Dios desempeña un papel vital en estas sanidades, puesto que las enfermedades pueden llevar a la muerte. La sanidad divina se convierte en un rescate de la tumba. El Salmo 107 llama a los que han sido sanados a dar gracias al Señor. El salmista caracteriza estas sanidades como pruebas de la bondad de Dios y ejemplos de las maravillosas obras que él hace a favor de la humanidad. Dios merece la gratitud de quienes reciben sus bendiciones. El versículo 22 trata de las formas en que se puede expresar esa gratitud. En primer lugar, por medio de sacrificios de alabanza. Esto se refiere a los sacrificios de la adoración en el Antiguo Testamento. Pero también dice a los cristianos de hoy que la acción de gracias no se puede limitar a las palabras, que necesita brotar del corazón y expresarse en formas concretas o manifiestas. Los que han sido sanados pueden expresar a Dios su gratitud por hablar a otros de esa sanidad. Se pueden regocijar cantando con emoción de la bondad de Dios para con ellos. La participación en un culto de adoración puede ser un acto de acción de gracias. El Señor merece nuestra entusiasta gratitud por su bondad, su liberación y su sanidad. Mencione las formas en que usted puede expresar al Señor su gratitud por haberlo sanado. Aplicación La bondad, la liberación y la sanidad. Tres bendiciones a las que se refiere el escritor del Salmo 107. Y que muy probablemente hayan tocado su vida. Todos recibimos de la bondad de Dios. Mateo 5.45 Todos los que hemos creído en Cristo hemos experimentado la liberación del pecado en general. Y muchos han experimentado una liberación concreta en cuanto a hábitos y opresiones. Y Dios sigue sanando hoy. Si su corazón está en sintonía con Dios, hará caso del llamado del Salmo 107 a darle gracias. Pero si usted no siente gratitud por lo que Dios ha hecho a favor suyo, se debería alarmar porque esto habla muy claro sobre su relación con Él. La falta de gratitud puede indicar un alejamiento del Señor. Él es bueno y digno de recibir su alabanza y la respuesta más adecuada a su bondad es la acción de gracias. Preguntas para reflexión 1. Concretamente, ¿por cuáles cosas debe usted dar gracias a Dios? 2. ¿Cómo le puede expresar su gratitud por estas bendiciones? 3. ¿Por qué la gratitud o la ingratitud es indicio del estado de su relación con Dios? 3. ¿Por qué la gratitud o la ingratitud es indicio del estado de su relación con Dios?